Tuvimos una entrevista el día lunes a las 10 de la mañana, nos recibió el Director Nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muño, en el Ministerio de Producción allá en Buenos Aires. Así que bueno, tuvimos una reunión en la cual se le planteó la temática, ¿no es cierto? Ya se sabe cuál es el problema, ya lo tienen bien presente porque no somos los primeros que llegamos con este inconveniente. Y bueno, se le planteó ya te digo la problemática y se trató de ver si nos brindaban algún tipo de solución, algún tipo de respuesta, ¿no es cierto? Para nosotros y para todos los ahorritas. ¿Cuántas personas formaron parte de esta reunión el lunes pasado? Fuimos 8, 8 representantes de la provincia de Córdoba, la provincia de Mendoza, la provincia de San Luis, Entre Ríos, y bueno, eso es representante de esas cuatro provincias. Cristian, el defensor del... Y Santa, perdón. 5. El defensor del consumidor señalaba que nos está ante una estafa, esto es lo que dijo puntualmente él, ¿no? Sí, el defensor, bueno, salió como al encuentro con la idea de plantearnos, bueno, que no estamos ante una estafa, ¿no es cierto? Según él, bueno, no es una estafa lo que nos están haciendo a todos los ahorristas, ¿no es cierto? Sino que está, según sus palabras, ¿no es cierto?, está contemplado en el contrato que está aprobado por la Inspección Federal de Justicia, ¿no es cierto? Cosa que a nosotros por ahí nos resultó muy chocante porque sinceramente la estamos pasando realmente mal económicamente por este tema. Sabemos que estamos ante un engaño terrible por parte de las automotrices, de los vendedores, sobre todo a la hora de vender el plano, ¿cierto? Claro. La desinformación total que se notó, se notó desde el principio que nos juntamos todos, ¿no es cierto?, que nadie estaba al tanto de nada. Él tendrá su punto de vista, nosotros tenemos el nuestro. Claro. Cristian, ahora, si no se enmarca en una estafa, ¿qué figura cabe, digamos? Y sería, él puntualmente no dijo ninguna figura, digamos, nosotros suponemos que si no es una estafa, es una usura. Ajá. No se lo puede llamar de otra manera, digamos, a lo que nos están haciendo. ¿Ustedes entienden que estaríamos ante una usura, digamos, también? Sí, sí, más que una usura. Ajá. 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 Ajá.